El Congreso local desconoce los términos en que el gobierno del Estado se incorporará al Insabi, informó el presidente de la Junta de Gobierno, Emilio de Hoyos Montemayor. Tuvimos conocimiento que el gobernador del Estado tuvo una reunión con el presidente de la República en el que ha manifestado su pronta incorporación al esquema del Instituto de Salud para el Bienestar. Nosotros no conocemos las condiciones bajo las cuales se va a establecer este convenio. Vamos a buscar tener un acercamiento con el secretario de Salud para que nos dé a conocer estas reglas claras. Y nosotros en ese sentido lo que esperamos es que sean las mejores condiciones para los derechohabientes de este Instituto de Salud para el Bienestar de todos los coahuilenses que tengan acceso al medicamento, a los tratamientos, a la atención médica y que se garantice este derecho fundamental a la salud. Entonces, en los próximos días estaremos buscando al secretario de Salud con el propósito que nos dé a conocer las condiciones bajo las cuales se está firmando este convenio de colaboración. Es lamentable lo que estamos viendo, sobre todo casos de enfermedades de alta especialidad que hoy no tienen sus medicamentos y enfermedades como el cáncer no saben esperar. En ese sentido, nosotros esperamos que este convenio de colaboración se dé en los mejores términos y que beneficie a todos los coahuilenses en el tema de la salud. Con imágenes de Víctor Esparza para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.